hola qué tal amigos y amigas de leo les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual en la que vamos a hablar un poquito de todo las energías que están moviendo y también el tema de salud dinero amor amigos familia y trabajo una tirada bastante completa que esperemos que te guste leo yo te agradecería muchísimo que me apoyarás con tu suscripción y con un like si te gusta este contenido para seguir comprando oráculos y tarot vuelta por ejemplo estoy estrenando estos dos que son renacentistas dos de esta manera me apoyas para que yo siga comprando material para estos vídeos y siga con esta esta en esta intensidad con estas ganas de transmitirte a ti leo algún tipo de mensaje positivo algún mensaje que tus guías espirituales o tus guías angelicales quieren que sepas en este periodo del mes de octubre de 2022 así que suscríbete 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 mi querido leo no te vayas el vídeo sin suscribirte vamos a comenzar con estos dos oráculos renacentistas para ver qué te van a decir leo en este mes de octubre bien el mensaje de ser la carta de despertar tu vulnerabilidad vemos una un ángel que pareciera como que está dividido en dos pareciera como que son dos cuadros y está sostenido apoyado y el ángel pareciera como que los guía y se vuelve a unir este ángel en un solo cuadro bueno y vemos cómo tienen máscaras algunos de los ángeles así que en este despertar tu vulnerabilidad dice leo está bien mostrarse vulnerable de vez en cuando que esa persona que admiras quizás te vea de repente llorar que vea esa esa forma león en la que te integras quieres a los animales quieres a tu familia mostrarse vulnerable no no es nada malo leo al contrario refleja tu fortaleza tus dones interiores tu inteligencia emocional muchas cualidades que tienes como persona y también me habla de la protección que tienes no sólo de un ángel sino de varios ángeles que cuidan de ti y me dice quizás en el mes de octubre algo te haga sacar esa vulnerabilidad pudiera ser una noticia que ves en la televisión algo que te haga sentir un poquito triste y me dice vas a ayudar vas a apoyar y eso te va a sentir mucho hacer sentir mucho mejor persona bien vamos con el mensaje de los ángeles y los ángeles te dicen por acá el ángel guardián del amor joven aunque aquí diga amor joven leo esta carta es para todos mis leo no importa que sean jóvenes maduros o viejos no importa para todos mis leo y dice acepto el amor con gratitud me abro y me complazco con su belleza es como si fuera un mantra que necesitas repetir diariamente acepto el amor con gratitud me abro y me complazco en su belleza así que es muy probable que llegue noticias a tu vida de una persona que esté interesada en ti que sea muy bello o muy bella saludos a mis amigos de argentina muchísimas gracias por estar viendo este vídeo y saludos a todos ustedes mis queridos amigos bien vamos a comenzar con el tema de amigos familia trabajo y luego vamos con el tema de salud dinero y amor en el tema del amor voy a agarrar otra cartita más bien vamos con el en normal y para finales de octubre leo voy a hacer otro en directo porque ya hice mi primer en directo contestando preguntas gratuitas tiradas de tarot así que si quieres integrarte a esta comunidad te agradecería mucho te suscribas porque publico en la parte de comunidad y obviamente sólo se enteran los que están suscritos a mi canal voy a poner una más en la parte del amor buenos dos más bien vamos con el 8 c es un oráculo que me gusta mucho pero de alguna manera la utilizo poco y es el mismo ilustrador que el 8 c vamos a poner una cartita en cada uno de estos temas y vamos a ver qué viene para mis queridos leo bien comenzamos con el tema de los amigos para mis queridos leo y en el tema de los amigos me dice hay una persona que tiende a ser hipócrita pero te agrada leo es una persona que pues no muestra su verdadera cara trata de decir las palabras adecuadas muy político muy diplomático pudiera ser una persona que justamente se dedica a la política o a la comunicación quizás estudia ciencias políticas o es comunicólogo o es locutor o es una persona de redes sociales es una persona importante leo esta persona pero si me dice tiene máscaras tiende a ser una persona hipócrita es una persona que te pone una cara y luego quizás atrás pudiera estar hablando más de ti pero a leo le agrada porque es una persona importante y es tu amigo o es tu amiga bien por acá te sale el anillo y él y la cruz bueno me dice leo un amigo o una amiga que está casado o que viven o que tienen convivencia está pasando por situaciones difíciles y delicadas leo quizás tú ya le has hablado le has dicho que se divorcio que se separe y esta persona no quiere pronto va a ver va a suceder algo en el cual pues esta persona no le va a quedar de otra más que separarse así que leo ayúdale a esta persona a salir de una situación bastante difícil y yo diría un poquito riesgosa porque pareciera como que su pareja le trata bastante mal así que ayuda a este amigo que necesita de ti bien por aquí te sale la carta de ocuparse de lo echado a perder vemos una montaña que parece una mujer un árbol recién cosechado y vemos como mucha leña mucha cosa que ya no sirve así que esta mujer de lo echado a perder ha creado una nueva vida un nuevo árbol y lo cuida y lo protege así que muchas veces leo lo echado a perder por los tiramos ya no lo utilizamos y me dice no todo está perdido en la en el juego de la vida hay algo que se pudiera recuperar hay algo que pudiera ser valioso que dejaste de ver pudiera ser una persona o una cosa y me dice leo eso todavía se puede recuperar no está todo perdido y dice por acá vas a curarte corregir errores del pasado vas a enmendar quizás errores cometidos vas a eliminar el tema de la corrupción vas a restaurar el equilibrio perdido y vas a hacer una acción responsable para recuperar algo que estaba perdido o algo que considerabas que te hace falta o que echabas en falta bien vamos con el tema de la familia en el mes de octubre 2022 para mis queridos leo bien te sale la carta de la participación y me habla de colaboración de trabajo en equipo de tandem me habla en este tema de de la familia perdón no es el trabajo de la familia colaboración quizás leo en familia vas a emprender algún tipo de negocio o se van a ayudar para sacar adelante un sueño un proyecto pudiera ser un viaje que van a hacer en familia pudiera ser agarrar o rentar un auto todos subiesen ese auto e irse hacia una playa algo que van a hacer todos juntos bien en el tema de la familia que sea la carta del jardín y el caballero periodo de vacaciones y en ese periodo de vacaciones familiar vas a conocer una persona importante pudiera ser de tu familia o no pero es una persona importante para ti significativa bien en esto de la consumación me habla de ganar un juego de ganar un reto quizás en la familia haya mucha competencia pero me dice leo tú vas a ganar tú vas a salir airoso vienen noticias para ti importantes mucho éxito para mis leo en familia tú vas a destacar y dice por acá el logro final la victoria un crescendo yo diría un crescendo un trabajo bien hecho perfección rendimiento máximo prudencia en la familia muy exitosos mis leo bien vamos con el tema de el trabajo para leo y en el tema del trabajo te sale la carta lo simple y lo ordinario pareciera como que un mes más rutinas todo normal todo simple todo ordinario pero me dice leo luego vas a extrañar esta rutina a estas personas porque pronto leo va a cambiar de trabajo o va a hacer un viaje y va a extrañar a ciertas personas en particular bien me dice viene alguien de lejos o tú vas a hacer un viaje para visitar a alguien que está lejos y me dice que es un enamorado una enamorada una persona de la cual le gusta mucho mi querido leo y esta persona gusta de ti y pudiera estar en el extranjero bien en este tema del trabajo me dice paz paz tranquilidad en el trabajo pareciera como que algunos de mis leo le está yendo bastante bien en su trabajo se quieren quedar ahí un buen rato les gustan las prestaciones pero algunos de mis leo que siempre quieren cambiar y mejorar van a ir a otro trabajo donde van a ejercer funciones diferentes cualquiera de las dos opciones van a salir perfectamente bien para ti porque viene paz que viene desde el fondo de tu interior algunos de mis leo van a hacer un viaje a un lago o a una situación o un lugar que te trae paz y tranquilidad dice por acá viene para ti armonía equilibrio perfección contrapeso sensación de bienestar condiciones favorables y expansión en todo sentido leo y muchísima paz para llevar a cabo esos objetivos vamos con el tema de salud dinero y amor en el tema de salud armonía como te digo paz y tranquilidad que viene desde el fondo de tu corazón leo va a tener que tomar decisiones leo va a encontrarse pronto en una encrucijada entre dos situaciones o dos personas y va a tomar decisiones adecuadas bien me habla de visitas estamos en el tema de la salud así que me dice leo alguien en tu hogar quizás esté pasando por una situación delicada quizás alguien esté en cama pero esta persona me dice con esta carta de las flores pronto le llega una de una alegría ganas de vivir y luego un objetivo un sueño que se cumple para este familiar y gracias a esto esta persona sale adelante y la carta de la revolución algunos de mis leo se despiertan como el ave fénix en temas de salud me habla de curación estabilidad o estabilización algunos de mis leo les van a poner quizás una intravenosa en el mes de leo un suero vitaminado me habla de leo tiene que cuidarse del sol de la insolación y desde los desmayos mis queridos leo en el mes de octubre y dice por acá viene para ti transformación un cambio radical dejar lo viejo para dar paso a lo nuevo y un sual salto cuántico es decir un avance muy importante para ti vamos con el tema de los dineros en el tema de los dineros estás muy conflictuado muy conflictuada hay gente que te debe a veces no llegas a la quincena muchos problemas económicos muchas deudas leo pronto va a llegar dinero para desenredar toda esta madeja y por acá en este tema de los dineros alguien viene con una propuesta pero es una persona que tiene poco dinero y poco equilibrio verá que te sale el oscurecimiento de la luz dicen que cuando más oscuro esté el panorama es cuando ya no tarda en salir la luz así que quizás leo vislumbre algunos problemas económicos pero dice pronto vas a encontrar esa luz al final del túnel las soluciones a los problemas dinero que viene quizás estaba atrasado que quizás tardaba en llegar pero al final llega en el mes de octubre y dice por acá algo que pasa inadvertido primero mira hacia adentro precaución y moderación dificultades autoprotección atenúa el brillo dice no brilles demasiado en el mes de octubre no llames demasiado la atención y todo va a ir perfectamente bien contigo vamos con el tema del amor para octubre y dice momento a momento pasito a pasito buscando tu equilibrio emocional algunos de mis leo han sufrido mucho en cuestión sentimental han llorado bastante extrañan una persona en particular piensan en su regreso y me dice es muy importante leo que antes de cualquier cosa en el amor buscas tu equilibrio emocional te sientas bien contigo mismo contigo misma comienzas a soltar esa persona no significa que no le vuelvas a ver pero es momento de soltar esa energía de ser feliz contigo mismo contigo misma de avanzar de pensar en el futuro de no estar pensando tanto en el pasado de conocer otras personas de salir de divertirte de ser tú misma porque me dice alguien ha apagado tu brillo o alguien lo ha apagado así que es momento de volver a brillar momento de ponerte pues algo de color violeta mi querido leo una blusa un suéter un pantalón algo que sea de color violeta y me dice por acá es momento de buscar tu equilibrio y avanzar y algunos de mis leo van a dar un salto de fe un salto cuántico en el amor es decir confiar en una persona que apenas conocer y lanzarse en una aventura amorosa porque simplemente sienten confianza en esa persona les gusta le agrada se sienten bien en sintonía con esa persona y van a lanzarse en una relación amorosa con alguien nuevo bien por acá te sale la carta de la niña la carta del trébol de cuatro hojas y la guadaña bueno me habla de que algunos de mis leo van a tomar la decisión de comenzar un romance la suerte está de tu lado pero me dice hay como un parón es decir leo cambia de opinión y es de sabios cambiar de opinión leo no te sientas mal por esta situación de que digas que sí y de repente digas que no en el sentido amoroso puede suceder que comiences un romance y que sientes que no están avanzando que no están en la misma sintonía y es de sabios cambiar de opinión y decir hasta aquí llego y aquí termino esta conexión amorosa pudiera ser para algunos de mis leo y finalmente la carta de la opresión te sientes solo te sientes sola el leo sientes que no muchos pretendientes o pretendientes llegan a tu vida y me dice no estás viendo todo el panorama eres atractivo eres atractiva eres interesante para los demás pero te guardas demasiado en casa es momento de hacer un cambio de peinado un cambio de look mi querido leo comprar tu vestido un traje nuevo y salir salir al mundo leo quizás a un bar quizás al cine salir y circular leo para conocer otras personas porque este aislamiento pues no va a ser que llegue el amor a tu puerta pero aún así siento un contacto que tienes muy lejos de una persona que viene hacia ti mi querido leo bien vamos con los consejos del corazón consejos del corazón consejos del corazón consejos del corazón bueno evita conformarte con la primera persona que llegue a tu vida y te pida tu amor dice alguien va a buscar tu perdón alguien va a buscar reconciliarse contigo es momento de recibir amor leo y tú ya has dado demasiado tienes que tener cuidado con una persona que tiene que ver con tu pasado que es narcisista o que tiene algunos síntomas de narcisismo porque me dice está obsesionada o obsesionado contigo pide ayuda con respecto a esta persona si es necesario a las autoridades o un psicólogo o algún coach porque me dice esta persona está obsesionada contigo y es muy importante que seas empático contigo mismo con los demás pero sobre todo contigo porque ya sabes que los los narcisistas se alimentan de los empáticos y dice es muy importante que demuestres mucho amor propio mucha seguridad y dice si adelante con un nuevo proyecto amoroso y agradece por lo poco lo mucho que tengas para atraer más abundancia a tu vida mi querido leo en amigos y amigas de leo eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la próxima fue suscríbete suscríbete suscríbete